Y quinta, ¿vale? No está mal, no está mal, muchas gracias. Oye, vamos con el tiempo justo, así que vamos a pedir que nuestro pinche ponga la canción de tango porque ahora vamos a dejar aquí a Cristina un aplauso para ellos, para Cristina y Eric. Vamos a dejar a Cristina y a Freddy bailando un tango un tango de escenario, un tango que van a llevar a cabo también, esperemos en el mes de agosto, porque se van a presentar al campeonato del mundo, ¿no Freddy? Sí, la idea es participar en las eliminatorias en Madrid o ir directamente hasta Argentina. Venga, os dejamos bailando que si no no vamos a poder verlo. Ahí están Freddy y Cristina con ese tango de escenario. Pues ya lo ven, les dejamos disfrutando de este precioso tango. Con este baile nos despedimos de ustedes, volvemos mañana, no nos fallen. Ahora puedes limpiar el horno sin pisar la